Buenas noches, bienvenidos a algo que contar. Hace exactamente 12 años Argentina se convertía en pionera en la región en reconocimiento de derechos a través de la aprobación del proyecto de ley de matrimonio igualitario. No fue soplar y hacer botella, hubo muchos hombres y muchas mujeres que se pusieron esta lucha al hombro para que hoy sea lo que es, lo más natural del mundo en nuestro país. Mi invitado de esta noche es una de esas personas y ha colaborado también con muchísimas otras causas, muchas de ellas referidas a enfermedades de transmisión sexual. Bienvenido José Divelo a Algo que Contar. Hola, qué placer, muchísimas gracias por esta invitación maravillosa, hermanita Aum. Hace muchos años José y yo hicimos juntos una meditación larga, larga, que se llama Aum Meditation y a partir de ahí dijimos que somos hermanos Aum. Unos 10 años debe hacer de esto. Sí, tal cual, hace como 10 años fue maravillosa esa meditación y bueno, vos y yo seguimos con prácticas que tienen que ver con el Aum. Si no que sería de nosotros, tal cual, tal cual. Imagínate. José, ¿por qué elegiste esta foto? Bueno, esta foto es muy reciente y aunque no parezcas una foto de mucha felicidad, estamos ahí. Se nota la emoción, sí, se nota en tu expresión. Acababa de aprobarse, esto fue el 30 de junio de este año, acaba de aprobarse la nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, por la cual hace 8 años que veníamos luchando. Ese es un compañero que también es compañero de lucha y que, bueno, la verdad es que fue una felicidad enorme, una emoción enorme en el momento. Ese es el momento en que terminó la votación en la plaza de congreso y además porque me encanta abrazar y además mucha gente me dice que abrazo muy lindo. Entonces, me representaba de alguna manera. José, ¿qué está pasando con esta ley que si bien está aprobada? Como vos dijiste muy recientemente, pero todavía no se termina de reglamentar, ¿no? Viste, es como remando permanentemente. Hay que remarla mucho. Estamos justo en estos días, salimos con una placa, digamos, pidiendo fuertemente el tema de la reglamentación. Es urgente la reglamentación, como era urgente que se sancionara la ley, porque esta es una ley que salva vidas. Entonces, necesitamos que rápidamente se reglamente para que muchas personas, por ejemplo, puedan acceder a las pensiones no contributivas, personas con VIH, hepatitis virales crónicas, que están en una situación de extrema vulnerabilidad, que no tienen con qué alimentarse y después poder mantener sus tratamientos. Y entonces es fundamental que esta ley se reglamente pronto para que esas personas logren su subsistencia, puedan seguir sus tratamientos y puedan estar sanos. José, recién cuando te presentaba, hablaba, bueno, justamente de tu gran lucha para la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, muchísimas otras, identidades de género, esta misma de VIH, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y puedo seguir con muchísimos etcéteras. Sí. ¿Cuánto dejaste por tu militancia en el camino? Sí, muchas cosas, muchas cosas. La verdad que, pero igual yo disfruto plenamente mi militancia. No, no tengo dudas, digo, la convicción la tenés a flor de piel, pero siempre que uno se arriesga tanto y que toma esas decisiones tan de vida, tan profundas, porque no es, hago unos posteos, que no está mal tampoco, es desde que amaneces hasta que te vas a dormir y cuando dormes también, sos un militante de todas estas causas. Sí. Se relega bastante también, imagina. Sí, inclusive yo me siento militante todo el tiempo, soy un militante hasta de cómo me presento en la vida, desde mi expresión de género, a mí me parece que también la identidad es una identidad política y en ese sentido sí, pero también es cierto que uno relega muchas cuestiones. He tenido siempre muchas demandas, particularmente de la familia, de mi marido, digamos, donde, bueno, no estás, estás en la calle, estás activando, estás en reuniones, a veces me toca viajar por Latinoamérica, mucho también por la militancia de la conquista de derechos, ¿no? Porque muchas veces los derechos que hemos conquistado en Argentina después se fueron como multiplicando por toda nuestra hermosa patria grande. Ese efecto dominó. Tal cual, tal cual. En el reconocimiento de derechos. Y dijiste también en su momento que quizá no te hubieras casado con Alex Freire, con quien conformaste el primer matrimonio igualitario de América Latina, de haber existido esta ley antes de que ustedes se conocieran. ¿Por qué se casaron? Y nos casamos sin lugar a dudas porque somos dos militantes y activistas muy fuertes, ya veníamos de una militancia muy fuerte en todo el tema de VIH, diversidad sexual y disidencia sexual. Y, bueno, nos pusimos ahí en la lucha porque en ese momento, yo no sé si se acuerdan, había habido tres parejas que se habían presentado en un plazo de un año, digamos, al registro civil, digamos, y fuimos por la vía de la ley, pero también por la vía judicial. Entonces, hubo tres parejas que se presentaron. Después pasó un año y medio y nadie más se presentaba y necesitábamos seguir impulsando y hacer presión desde lo judicial. Y dijimos, vamos para adelante. Hagámoslo nosotros. Porque aparte había que animarse. Esto significaba la exposición pública más grande. Si bien Alex y yo ya teníamos exposición pública, esto significaba mucha más exposición pública. significaba relegar muchas más cosas. ¿Fueron pareja en el amor, en la intención de ser pareja? Sí, en una pareja de amor militante. Yo no diría que éramos una pareja romántica, amorosamente romántica. En ese sentido, no. Y yo siempre decía que la lucha, porque esto va en consonancia con esto de si hubiera existido ese matrimonio, no me hubiera casado. Porque en realidad yo creo que el matrimonio es una institución arcaica, es una institución conservadora, patriarcal, machista, inclusive hasta violenta. Pero te volviste a casar. Me volví a casar, pero porque soy una persona muy contradictoria. ¿Quién no? Y entonces, claro, me volví a casar, sí. Y de hecho, cuando le ofreciste matrimonio a tu actual esposo, estaba Alex presente. Obvio. Aplodiendo y feliz por ustedes. Es más, estábamos celebrando los 10 años de ese primer matrimonio de Argentina y toda Latinoamérica. Y en ese acto de celebración, donde estaban muchas personas que fueron parte, como la ex gobernadora Fabiana Ríos también, que fue gracias a ella que pudimos casarnos en Tierra del Fuego. Estaba él y en ese momento me pareció genial. Yo andaba diciendo a ver en qué momento le pido matrimonio y me pareció el momento ideal. Casi me tropiezo, tenía una pollera enorme, casi me caigo. Y sentí, José, que el divorcio de tu matrimonio con Alex, 6 años después de haberse casado, generó mucha polémica por tratarse de dos hombres que se divorciaban, cuando el divorcio en realidad es lo más natural, casi que es más raro permanecer casado 20 años. Yo creo que la polémica que generó es una polémica que tiene más que ver con ciertos sectores políticos partidarios y ciertos medios que también, digamos, ayornan y se acompañan con estos sectores políticos partidarios. Porque lo que hubo era una cuestión mucho de plantear cuestiones como estas dos personas, que también públicamente somos kirchneristas, ambos dos, digamos, y que habían hecho esto y tratar de decir que había sido una farsa. Y yo les digo, bueno, la verdad me costó muy caro el divorcio para decir que fue una farsa, fue un matrimonio real. Si bien no existía la cuestión del amor romántico, digamos, fue un matrimonio de lucha muy importante que generó y que buscó conquistar estos derechos. Fundamentalmente conquistar, porque para mí matrimonio igualitario, me quedo más con la segunda palabra, con igualitario, que con matrimonio, porque la lucha era y es por la igualdad. Y dónde está el reglamento de los motivos para casarse, ¿no? Tal cual. Hay tantos como matrimonios en el mundo. Tal cual, tal cual. José, vamos a pasar a este segmento que se llama Algo que ocultar. Guau. ¿Te puse incómodo? Sí, no sé de qué se tratará. Este programa se llama Algo que contar, hablamos de mucho, pero queremos hablar también de lo que nos ocultás a todos. A ver, ¿qué opinás de esto? Hola, ¿qué tal? Hola, Agustina. Hola, José. ¿Cómo estás? Bueno, contarles de José. Algo gracioso es que muestre el gesto que hace con su ceja y comente la anécdota de cómo nos llamamos desde hace 20 años, cuando nos conocimos. Por mi parte, reconocer que es el portavoz de los que no tienen voz y es para mí un faro hacerles saber que en diciembre nos casamos, después de 20 años de compartir. Uy, mi marido nunca sale. Pasaste de estar nervioso a estar emocionado. Sí, que no. Qué lindo. No sé cómo lo lograron, porque mi marido en general... Tengo un equipo de producción... Maravilloso. Tenaz. Este, en general, no le gusta la cuestión pública. Él siempre está atrás, apoyándome, dándome fuerzas, acompañándome en la vida. Es un gran compañero. No vas a diluir lo de la ceja, ¿eh? No lo voy a diluir. No te vas a escapar. Mirá, mirá cómo te lo muestro. No sé si la están viendo en pantalla. Eso es una habilidad, pero ¿cómo no hiciste guita de eso? ¿Cómo no hiciste una fortuna? Y después, no quiero evadirme. Y también dijo... Ahí, mirá, miren cómo levanto. Amé. Y, por otro lado, quiso que dijéramos... Me encanta que pongas esto en consideración, mi amor. Nos decimos pupo y pupo entre nosotros. Y después queda en pupón, puponotor, puponito. Es como de un cliché que jamás hubiera esperado de alguien como... No, no, no. Tan transgresor. Pero, ¿sabés con qué tiene que ver? ¿Con qué? Con que él y yo descubrimos en nuestro comienzo de relación esa zona erógena, el pupo, el ombligo. Nunca me había pasado. Ah, mirá. Nunca me había pasado. Y a él tampoco le había pasado. Y fue algo que descubrimos en nuestros primeros encuentros amorosos. ¿Cómo te lo pregunto? Porque quiero hacer hincapié. Se calientan con el ombligo. Sí. Hablemos las cosas por su nombre. Digamos que es una parte que descubrimos que es muy erótica, que nos acariciamos, que nos besamos, digamos. Y que en otros momentos de mi vida yo no lo había experimentado. Y él tampoco. Fue algo muy particular de esta unión. Y desde ahí nos quedó pupo y pupo. Qué buen pie que acaba de dar tu esposo. ¿Para qué? Es un genio. Mandale un gran cariño y muchas gracias por trascender esta máxima suya de no aparecer en los medios de comunicación. Lo valoro mucho. José, ¿y por qué crees que hay tanto rechazo al lenguaje inclusivo? ¿Por qué desespera tanto el uso de la E? ¿Por qué inquieta? Bien. A mí me parece que, bueno, que de vuelta, digamos, tiene que ver con algo que mueve en ciertos sectores de la política, de la oposición, que, digamos, son obviamente un tinte mayor conservador, de derecha, más patriarcal, y que está promovido desde ese lugar. Porque la verdad que el idioma, nadie cobra hoy el salario con sal, como se cobraba antes, donde viene la palabra salario. Y hay tantas otras, ¿no?, que podemos usar. Y es más, en la ciudad de Buenos Aires nos ponen bus en todos los carriles, que no es del idioma. Y siempre hay una gran preocupación por los cambios que hacemos en el idioma y las lenguas son lenguas vivas. Y el lenguaje inclusivo... Qué buen punto ese, ¿no? ¿Cuánto adoptamos que no es de nuestro idioma chitos la boca? Por ahí porque es un poco más pretencioso adquirir términos del inglés. A nadie le molesta la palabra googlear ni la palabra sale para hablar de una oferta. Pero el mismo gobierno que está proponiendo sacar el lenguaje inclusivo de las escuelas es el que pone bus y muchos otros términos de ese estilo en la vía pública. ¿Y qué es lo que inquieta tanto, entonces, si no es el idioma en realidad? Yo creo que acá sigue habiendo una cuestión de que el lenguaje inclusivo también es un lenguaje de reconocimiento de las diferentes identidades, ¿no? Cuando uno saca la posibilidad del lenguaje inclusivo, lo que estás es desconociendo que hay O3 que no se definen ni con la A ni con la O, que no se definen ni como varones ni como mujeres. Este es mi caso, digamos, en los últimos años. Digamos, yo hice todo un proceso para llegar a esta construcción. Sí, te quería preguntar también por eso, José, ya que lo mencionas ahora. ¿Cómo fue tu transición de hombre? No sé si es no binario o no binarie. Decime qué te identifica más. Como vos que eras. Una persona no binaria, eso es lo que me identifico ya. ¿Cómo fue tu transición? ¿Qué pasó? Mi transición fue ir, digamos, en esto de que fuimos ampliando y conquistando derechos y que se nos restituyeron, porque en realidad tiene que ver con esto, a todas las personas tenemos estos derechos y nosotros no estábamos incluidos, nos restituyeron esos derechos. Digamos, uno empieza a ampliar su universo. Yo desde muy chiquite siempre me sentí incómodo y además siempre me planteaban cuestiones como ya vas a lograr ser un varón, un macho de verdad. Yo tuve hasta una maestra en sexto grado que me decía, el año que viene cuando te toque Monteferrante, que era el maestro de séptimo, me dice, vas a ver, él te va a acercar bien machito. Bueno, este tipo de cuestiones. Qué trueldad. Claro, pero que tenía que ver con, yo no quiero ser eso que pretenden que sea, ese que es el rol, digamos, y el estereotipo del varón. Nunca quise ser eso, tampoco quise ser una mujer, nunca. Por lo menos no de lo que se espera y de lo que es performativo culturalmente y que finalmente son categorías de opresión. Entonces me fui dando cuenta de esto, peleé mucho con esto y después de la conquista de matrimonio igualitario, después de identidad de género y cuando empecé a escuchar que otras personas hablaban de sí mismo y que les pasaba esto que me pasaba a mí históricamente, ya muy de grande en mi caso, dije, ay, esto es lo que yo siempre fui. Qué fantástico poder expresarlo, disfrutarlo y vivir como quien soy. ¿Y tu entorno se acomodó también? Sí, mi entorno, bueno, mi marido, digo, mi marido me conoció con otra identidad, digamos. Pero sí, 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 porque finalmente uno es una persona y yo creo, en eso también soy muy pan genérico y pansexual, digamos, yo creo que uno ama y quiere a las personas independientemente de su sexo, de su género, de su identidad, de su expresión de género. Amás al otro, a la otra, a la otra. Porque también tuviste, digamos, hablando de la pansexualidad, que es el amor hacia las personas, en general, sin ir más profundo que la calidad de ser humano. ¿Tuviste historias de amor con mujeres? Sí, yo tuve historias de amor con mujeres y, de hecho, yo soy muy variopinto en mis relaciones. Ah, mira, no sabía nada. Tenemos inclusive una relación abierta con mi marido, digamos, por muchos años, siempre todas estas cuestiones son consensuadas, habladas y demás. Y sí. José, ¿y cuál fue el odio más fuerte, más profundo o que más te haya marcado que recibiste por ser quien sos? Bueno, yo tengo una situación de un momento de mi vida que fue muy terrible y por ahí no sonará tan terrible, pero yo tenía un terapeuta en mi adolescencia y yo soy psicólogue. Y me acuerdo que en aquella época, porque aparte yo como chiquita adolescente ya había leído a Freud, varios textos, etc. Y tenía muy claro, hacía muchos años que hacía terapia, tenía muy claro que quería ser psicoanalista. Y el terapeuta de esa época, a mis 16 años, en un momento, en una sesión, termina diciéndome, pero deberías pensar en estudiar peluquería o corte y confección, porque una persona como vos finalmente no se va a poder desarrollar en lo que vos estás planteando. Tremendo. Mi terapeuta de varios años, tremendo. Eso fue una cuchillada. No puedo no reflexionar en el peligro de que personas así tengan pacientes y trabajen con la salud mental de otros. Porque es gravísimo que sea por parte de un amigo que te dé un mal consejo, pero de un profesional de la salud mental es un peor. Es terrible, es terrible. Y bueno, todavía en el mundo existen las terapias de conversión, digamos, y algo por lo cual luchamos desde todos los movimientos de diversidad y disidencia sexual. Todavía existen en países y están permitidos. Bueno, en Argentina las hubo hasta no hace mucho tiempo y cada tanto se escucha alguna situación, pero bueno, se sanciona y no se permite. Donde, bueno, le hacen pensar a la persona que tiene una enfermedad y que se puede curar de esa... Muy sectario. No, terrible, terrible, terrible. Por suerte, yo pasé de estar enfermo al 17 de mayo de 1990 a curarme porque la OMS sacó la orientación sexual. En el 90, se tomó su tiempo la OMS, ¿no? Se tomó mucho tiempo, Lorena. Sí, sí, totalmente. Seguimos con José María Divelo en algo que contar. José, y tenemos en este programa un segmento que se llama A Ojos Cerrados. Sé que vos sos un hombre... ¿Sos un hombre? ¿Está bien dicho? Sí, sos una persona. Exacto, gracias por la corrección. Sos una persona muy de lo extrasensorial. Así que este segmento te va a encantar. La idea es que te relajes, que cierres tus ojos y que simplemente escuches lo que vamos a compartir, después lo sabrás y hablemos de esto. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de acción social y salud pública y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis, TBC y las infecciones de transmisión sexual, ITS. 241 afirmativos, 8 negativos, 0 son abstenciones. 5 de mayo de este año, después de haber presentado por cuarta vez el proyecto que veníamos peleando desde el 2014, bueno, logramos que finalmente se aprobara con esa inmensa mayoría de 241. Bueno, esa fue la media sanción. ¿Qué pasó, José, con las tres veces anteriores? ¿Cómo algo de una naturaleza tan humana se cajonea por tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los intereses económicos? ¿Qué no se entendía lo necesaria que era? Hubo ahí muchos factores. La empezamos a escribir en el 2014, 2015, terminamos el 2 de diciembre del 2015 de escribir el nuevo proyecto porque fue muy consultado con todas las organizaciones, las redes de personas con VIH, de hepatitis, de tuberculosis. Bueno, fue un proceso árduo, muy horizontal, muy participativo. Y la presentamos por primera vez en el 2016. Tanto en el 2016 como en el 2018 habíamos conseguido diputades del Frente para la Victoria en ese momento para presentarla. Y hubo mucho rechazo en parte por eso, porque se leía como una ley kirchnerista cuando en realidad era un proyecto de salud que no puede tomar ninguna bandera partidaria. Y eso provocó mucho. Inclusive hubo en el 2018 una propuesta de un diputado de Cambiemos, pero a la cual justamente le podaba toda la cuestión social más fuerte que reconoce esta ley tan integral que hemos constituido. Y recién en el 2020 logramos, en la tercera vez que se presentó, avanzar en los dictámenes de comisión, pero no llegamos al recinto porque no hubo sesiones. A fines de noviembre, principio de diciembre. ¿Por cuestiones de COVID? No, no hubo sesiones porque estaban peleándose por la cuestión del FMI, por quienes armaban las comisiones, porque habían habido... Otros temas. Otros temas que demoraron esta y varios proyectos y por eso tuvimos que volver a presentarlo ahora en el 2022. Y igual hicimos mucha presión, estuvimos mucho en la calle. ¿Cuántos años hace que convivís con el virus, con el HIV? Yo hace 28 años que tengo VIH, hace 22 años que estoy en tratamiento y que estoy indetectable. Esto es muy bueno traerlo. Las personas que estamos indetectables, además de que estamos muy bien y tenemos una mejor sobrevida, también es importante contar que indetectable es intransmisible. Es decir, que las personas que están indetectables, por ejemplo, a través de las relaciones sexuales, no transmiten el virus del VIH. ¿Y vos hoy por hoy qué tomás para el VIH? ¿Un solo medicamento? Hoy sí. Hoy tomo una pastilla que tiene tres drogas dentro de la pastilla. Pero bueno, yo empecé a tomar 27 pastillas, repartidas en cada dos, tres horas. Algunas tenían que tener algo de alimento en el estómago, en otras, al contrario, tenía que tener una hora de no haber comido nada. O sea, en esa época vivías permanentemente... Pensando en la medicación. Yo me acuerdo que en mi primer grupo de pares, de personas con VIH, es muy común que las personas con VIH hagamos grupos de pares y de apoyo, decía, yo quiero lograr en este grupo dejar de pensar en VIH. Y bueno, finalmente uno lo logra, pero mucho más fácil es cuando tenés que tomar una sola toma al día antes de irte a dormir. Es prácticamente lo que hacemos todos, por algún motivo. Por algún motivo, tal cual. ¿Y cómo está hoy tu familia ensamblada, José? ¿Tus tres hijos adoptivos, que ya deben estar enormes? Están enormes. ¿Y tu marido? Sí, están enormes. Bueno, ya tienen 20, 21 y 24. Así que imagínate, pasó mucho tiempo. Estamos bien. El más grande ya anda por su cuenta, por la vida. El del medio está conviviendo con nosotros. Terminó no hace mucho su secundaria, con apoyo, con fuerza. Pero la terminó y ahora está estudiando para guardavidas. Así que está a full. Lo tienen de una manera terrible, con esfuerzos físicos, con muchas cuestiones de natación y demás, que anda ahora con una pequeña lesión en el brazo. Pero bien. El orgullo que te brota cuando hablas de tus hijos es una belleza. Sí, sí. Bueno, fue una situación de mucha lucha, ¿no? Me imagino. ¿Cuántos años tenían ellos cuando los adoptaste? Bueno, cuando ellos empezaron de chiquito a venir los fines de semana, porque estaban en un hogar, son tres hermanites biológicos, y venían los fines de semana, pero el juzgado no movía para que vinieran a convivir con nosotros. Finalmente, después de cinco años que ya venían con nosotros los fines de semana, la Defensoría del Menor, a la donde correspondía el hogar de niños donde estaban, decide directamente que ellos toman la responsabilidad de que se vengan a vivir con nosotros, a ver si el juzgado activaba. El juzgado nunca activó, la adopción tardó como 12 años. Fue un proceso larguísimo que también produjo situaciones y efectos y secuelas, digamos, porque estar en un proceso donde... Mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre es terrible. Y, digamos, empezaron a vivir concretamente con nosotros desde los 7, 8 y 11 años, respectivamente. Así que, bueno, desde ese entonces estuvimos juntes. José, y para terminar, tenemos un segmento que se llama Llenando el Vacío. Son simplemente oraciones que están vacías hasta que tengan tu parte. Bueno, vamos. Mi identidad es... Mi identidad es no binaria. Ya no discuto sobre... Ya no discuto sobre religión ni política, sino que directamente planteo las cosas. Lo que más disfruto es... Lo que más disfruto, y yo diría que en este momento lo que más disfruto, es estar de viaje con mi marido, con mis hijos, disfrutar la playa, estar juntes. En el amor encontré... En el amor encontré la posibilidad de expresarme libremente y de ser feliz conmigo mismo. Y un mundo mejor sería aquel que... Un mundo mejor sería aquel en el que todos realmente podamos disfrutar de ser verdaderamente libres, a partir de la igualdad como piso para lograr la libertad. ¿Te arrepentís de haber venido a esta entrevista? Para nada, si sabes que te amo y estoy feliz de que me hayas invitado. Gracias por venir, José. Gracias a vos. Te amo. Buenas noches. Vení pronto. Dale. Volvé a un día de estos. Claro que sí. No, no, no.